Mi nombre es Dorca Vivanco, tengo cabañas acá en Portofull y pertenezco a la feria, comité de adelanto Feria Portofull. Mire, por lo menos yo acá arrendaba las cabañas durante todo el año, pero ahora con la cuarentena que llevamos hace rato es imposible arrendar, no los dejan y anda mucha gente acá. Trabajé en la feria, claro, con todo lo que los pedían, los aforos, cuidarnos y cuidar a la gente que nos visitaba, ahí no tuvimos ningún problema. Yo creo que cuidándolos podríamos avanzar, porque al cuidarlos nosotros mismos protegemos a los demás y así no los afecta tanto. Uno tiene, como trabaja solamente temporada de verano, tiene proyectos más altos. El año pasado, bueno este año mejor dicho, trabajamos la mitad de los socios en la feria. Los otros no pudieron trabajar por el miedo a que no viniera gente. Nosotros los agregamos, pero sí con todos los protocolos que los pidieron, los cuidamos y no hubo ningún contagio dentro de la feria, habiendo tanta gente que los visitó. Yo creo que es la única forma de mantenerlos bien es cuidándolos, siguiendo las normas que lo están pidiendo para estar pronto juntos de nuevo. Cuídate.